Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es la verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón y doñado por quererte demasiado Que seas para mí, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado, que a su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con el ritmo a mi lado Ni contigo, ni sin ti No te miento cuando digo, que no quiero hacerte daño No te miento cuando digo, que no quiero hacerte daño Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, lo que hagas mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Ni contigo, ni sin ti No te miento cuando digo, que no quiero hacerte daño No te miento cuando digo, que no quiero hacerte daño Y es que tengo el corazón de equivoción Por quererte demasiado Sé que seas para mí Porque sigo siendo así Ese tonto enamorado Y hasta volver a callar Solo por verte feliz Y es conmigo a mi lado Ni contigo, ni sin ti Oh, 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 oh No, 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 oh, 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 oh No, oh, oh, oh